Toda la información en Agendaldía.net Agendaldía.net, la noticia de actualidad La verdad de la noticia, les desea una feliz navidad y muchos éxitos y bendiciones para el año 2017 Agendaldía.net, la noticia de actualidad 12 y 5 minutos de la tarde, muy buenas tardes Repito, lunes 5 de diciembre del año 2016 Con gran saludo para José de los Santos Cárdenas Que nos permite llegar a esta hora todos los días a su casa Igualmente para nuestro gerente Diego Fernando Quiñones Para nuestra secretaria ejecutiva Carolina Fernández Hoy con el apoyo técnico de María Fernanda Trujillo Que nos hace la parte técnica con la cámara de televisión Su amigo de siempre, Julio César Peñola Núñez Y está en camino Paola Silva Cuando le llegan a la hora En Agendaldía.net Hoy estamos, repito, a 5 Día Internacional del Bombero Del Bombero Voluntario Porque hay otro bombero que es el que Le mete leña a todo Estos son los titulares En Agendaldía.net Multitudinar y acompañamiento De los norteamericanos Fue escribido el señor Vitelmo Villamizar Contreras Padre del gobernador William Villamizar Laguado El sábado anterior Todo sobre la toma y posición De la nueva mesa selectiva Y consejo ejecuta Para el periodo del 1 de enero El 31 de diciembre del año 2017 La gobernación y la fundación Del seno HVN Devolverá la autoestima A 19 mujeres víctimas Del cáncer de mama En 16 municipios de la región La gestora social Ya ha entregado los trajes De primera comunión A cientos de menores vulnerables ¿Cómo va el país Si en el mercado automotor Se lo dice FENALCO Mañana A sonar judicial Cumple 30 años De labores La gobernación La gobernación del norte De Santander Capacitó a delegados De los municipios En la metodología De estratificación Urbana y rural Comisarios de familia Y equipos Psicosociales Garantizarán El cumplimiento De derechos De los niños Niñas Y adolescentes El comité De justicia Transaccional Se valorarán Compromisos Adquiridos Entre la gobernación Y la mesa Departamental De víctimas Y continuamos Con la película Del mes La universidad De Pamplona Comunicado A la película Pública Universitaria Por parte De Sergio Alessandre Solarte Calvajal Representante Estimantil A lo largo De consejo Superior De la universidad Vamos a Primer corte Comercial Y ya regresamos En la Gimbaldía Punto Net 12 y 11 minutos De la tarde Cordial saludo Para nuestra compañera La gobernación La gobernación ¿Cómo está? Muy bien Julio César Peñuela Excelente Dándole gracias a Dios Por una nueva oportunidad Y feliz de que ella Se está viviendo En el ambiente De sembrino Y esos buenos gestos De su realidad De amor De bondad De todos sus detalles Que deben salir No solamente De la vida De la vida De la vida Bueno Ya después del saludo El sábado pasado Estuvimos acompañando Al señor Gobernador William Villarrizal Aguado Muy quincinario Acompañamiento En la despedida En la despedida Que le hizo A su Su señora Madre La madre El señor Gobernador El mismo gobernador Toda la familia Estuvimos al frente Haciendo las notas Respectivas Y la verdad Repito Un abrazo Muy solidario Muy fraternal A la familia Villarrizal No sé Paola Estuvo Sí Realmente Estuve acompañando Al señor Gobernador En la Sagrada Eucaristía Y luego En las otras Púneas Que fueron En los jardines De la esperanza Muy conmovida Digamos Por esa fortaleza Que tiene el señor Gobernador Definitivamente Cada día Uno se sorprende Más De esa Interpersonalidad Que lo caracteriza Es un hombre Muy Franco Muy sincero Y sobre todo Un ser humano Creyente Quienes vimos Al señor Gobernador Con esta fortaleza Con este talante Con esta capacidad De poder despedir A una de las personas Más importantes De su vida Con esa Caballerosidad Y con esta Nobleza Y sobre todo Con esta tranquilidad Tranquilidad Porque Simplemente Uno Puede Observar Cómo fue Un excelente Hijo Cómo Pudo aprovechar A su padre Durante esos 77 años Y cómo La satisfacción De haber cumplido Le permite Más que llorarlo Y Estar triste Porque no va a estar Acompañándola Aún en esta tierra Pues está Dándole la Despedida Porque se va A estar Con papá Dios Creo que El señor Gobernador Es un hombre Creyente Lo demostró Al igual Que su familia Católica Y sabe Que don Vitelmo Pues va a pasar Una mejor vida Y me sorprendió Enhoramente Verla Esa fortaleza Que lo caracterizó Durante Esos dos días De verlo Que es tan difícil Para cualquier otra persona Hoy Hoy estuvo Acompañándolo El señor Gobernador En una actividad De educación Entregando Un reconocimiento A los mejores Bachilleros A ser Que lo pagan A ser Que lo pagan Y la verdad Bueno Está recién El duelo Pero hoy lo vi Más acongojado Hoy más A señor Gobernador Y la verdad Que pues No es fácil No es fácil Sino que uno Pues Hasta que no esté Sintiendo En su propia casa La situación No lo cree Hoy lo vi Hablar bastante mal A señor Gobernador No sé De pronto Pensó mucho El acompañamiento De toda una vida Con sus padres De las personas Que uno tiene El amigo Que le da consejos Porque uno de hombre Es eso Con su papá Le viene dando Más enseñanza De hombre Y hoy No sé El señor Gobernador La verdad Lo sentí bastante Bastante complicado Y se paró Al frente De la concurrencia La canción A propósito Que usted la trae Para ahorita Le cuento Que la gente Muy emocionada Escuchando A señor Gobernador Sí, así es Igualmente Las palabras Y esa historia De vida Que contó El señor padre Un hombre Con segundo De primaria Excelente Caligrafía Dijo De la excelente Ortografía Y lo más importante Un don de servicio Una vocación De servicio Para la gente Y realmente Eso fue lo que Dijo Realmente A su Dijo Y creo Que eso fue Lo que Realmente Todos Nos da La vocación De servicio En el dites Y Canta A muchos niños Que lo toman ¿No? Sala Yo mi tiempo, el mundo lo dejó, no sacó, ya sé cómo yo mi tiempo, ya sé cómo yo mi tiempo, el mundo lo dejó, no sacó, ya sé cómo, 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 Muy emotivo el señor gobernador, también aquí en este duelo, tuvo presente el Partido Conservador Colombiano, por la moción de duelo, precisamente, desde yo aquí la tengo, me la entregó el representante Ciro Rodríguez Pinzón, quien fue y que la dio, y por qué no la repito acá, por favor. Partido Conservador Colombiano, moción de duelo. El directorio nacional conservador lamenta profundamente el fallecimiento del señor Vitelmo Villamizar Contreras, padre del señor gobernador de Norte de Santander, doctor William Villamizar Laguado. Su muerte es un acontecimiento que enluta a sus familiares, amigos y a todos a quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo, por su intelecto, calidez humana y su desbordada gentileza, marcando la vida de quienes caminaron junto a él. Su legado fue y será un grato recuerdo. Desde la colectividad conservadora, queremos expresar nuestro profundo y sincero sentimiento de solidaridad ante la partida de don Vitelmo Villamizar Contreras, uniéndonos a las miles de oraciones para que su familia y amigos cercanos lleven su duelo de la mano de Dios. El directorio nacional conservador, su presidente, el doctor David Barguilacid, su secretario general, doctor Juan Carlos Wills Ospina y el honorable representante de la Cámara por el Departamento de Norte de Santander, doctor C. Antonio Rodríguez Pinzón y el partido conservador colombiano, lamentan profundamente la muerte del señor Vitelmo Villamizar Contreras y expresan sus másteras condorentes a sus familiares y amigos, especialmente a su hijo, el doctor Julián Villamizar Laguado, actual gobernador de Norte de Santander. Esta moción de duelo es entregada en ceremonia especial por el honorable representante C. Antonio Rodríguez Pinzón en Cúcuta, Norte de Santander, el 3 de diciembre de 2016. Firman David Barguilacid, presidente del directorio nacional conservador, y Juan Carlos Wills Ospina, secretario general, directorio nacional conservador. El ministro fue conservador de Amarca Mandaca, como se dice Paola. Bueno, vamos al segundo corte comercial y ya regresamos en Agenda al Día. Agenda al Día. La noticia de actualidad. 15 minutos de la tarde, continuamos en Agenda al Día. Este fin de semana, Paola le comentó, fue la toma de posesión de la mesa electiva del Consejo de Cúcuta para el prohibido 1 de enero del 31 de diciembre del 2017. Esto se realizó en la intervención de precisamente del Consejo de la Ciudad de Cúcuta. Se llevó a cabo esta posesión donde el presidente tomó la posesión, Nelson Valles, al gobierno del Partido de Oción Ciudadana. El primer vicepresidente, Guillermo León Valle, del Partido Lago. Y el segundo vicepresidente, Carlos Eduardo Camero Bolón, del Partido. Él está por un partido indígena. No, señor. ¿Sí? No, señor. ¿Cómo está para todos? ¿Cómo está para todos? Ah, sí. ¿Cómo está para todos, sí? Bueno, el presidente encargado fue Bachín Tuse, Miguel Coronado, porque el titular del doctor Víctor Fíjero Suárez Berger, está en su estado de salud, está en una de las clínicas de la ciudad de Cúcuta. Y el segundo vicepresidente, José Oliverio Castellano, está por fuera de Colombia. Entonces tomó la posesión, Bachín Tuse de Colón. Que estuvo acompañado del señor alcalde de Cúcuta, César, Mago de Ayala, donde dio el inicio a esta posesión de la nueva mesa. Y de la misma manera estuvo presente, familia de los mejores constitucionales, la doctora Mayra González también estuvo aquí, Paola Suárez, el diputado José Luis Guadal, el señor Majera, porque acá en el comentario, los secretarios de despacho de la Comunidad Municipal y la Comunidad Invitada. Los grandes ausentes, ¿quiénes creen que fueron? ¿Grandes ausentes? ¿Quiénes creen que fueron los grandes ausentes? No, pues, ¿del Partido Conservador? No, somos pluripartistas. ¿Puntipartidistas? Nosotros estamos en todos los partidos. ¿Sabes qué nos fueron los grandes ausentes? ¿Quién? Los medios de comunicación. Ay, no me... Ya lo digo porque. Es que como fue, no fue el mismo sábado, el mismo sábado, el 3 de diciembre, y estaban todos incluyéndole, o acompañando al señor gobernador, ¿no? Yo le hago una pregunta. ¿Usted va a donde no le pide? Depende. Bueno, aunque por periodista... Si soy periodista, no me dicen que no vaya más. Tengo el artículo 23 de la Constitución Nacional que me dice que puedo llegar y ser atendido. ¿Y usted cree que es la primera vez que vio la en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia? No. ¿Que le prohibió el acceso? No. Más adelante le hago el comentario. Escuchemos primero al presidente quien tomó posición para el nuevo periodo, el doctor Lúlson Ovaldez Agüero, del partido Occión Ciudadana. Recalco, Occión Ciudadana, porque voy a hacer un comentario más grande. Hace un año, centenares de ciudadanos me otorgaron la dicha de ser elegido concejal de nuestra pujante ciudad. Hoy, gracias a Dios y a la voluntad del pleno de mis colegas, fungimos como presidente del honorable Consejo Municipal de San José de Cúbota. Ese es nuestro momento. Como le es el de todos quienes como nosotros creen firmemente que la democracia da oportunidades de ser mejores ciudadanos. A cada hombre y mujer que ha dado todo de sí para respaldar mis sueños, que son los vuestros, gracias. Aquellos que siempre creyeron y brindaron a otros la certeza de estar en el lugar correcto gracias. Afronto, ese no hay reto con la ilusión de quien no ha perdido la capacidad de asombrarse y con la responsabilidad de quien sabe dar todo de sí. Por ello, desde esta tribuna, con voz firme y con la frente en alto, le manifiesto con total entereza a nuestro alcalde, César Omar Rojas Ayala, que no está solo, que el Consejo Municipal está comprometido en seguir acompañándole y otorgándole las facultades necesarias para generar más y mejor empleo para nuestra gente, con la convicción de que esta administración seguirá marcando con fuerza el ritmo del progreso. es usted, señor alcalde, que nos regocija a todos cuantos creemos en el desarrollo de nuestra cúcuta. Por ello, tenemos que maximizar los esfuerzos institucionales de todo orden, nacionales, departamentales y municipales para recuperar la seguridad ciudadana y disminuir los índices de violencia que azotan el diario de violencia. Esta fue la intervención de Nelson Vallejo del partido OASUNCIONAL. Inmediatamente. Tiene una consigna el señor Nelson, ¿no? ¿Cuál? Un consejo de la gente y para la gente. ¿Será que lo cumple? Más adelante, le hago el comentario. Le hablo también del alcalde de la ciudad, nuestro alcalde, el alcalde de los comunitarios, César Omar Gómez Ayala y digo lo siguiente. Bueno, eso es unas palabras de agradecimiento primero que todo con la vida por darle la oportunidad de llegar al consejo municipal y de llegar a la mesa directiva y aparte de eso pues trabajar por la ciudad, por los sectores más necesitados de nuestra ciudad, por todo el progreso que necesita Cúcuta. El apoyo hacia la administración municipal para poder refrendar entre todos los acuerdos municipales y hacerle la análisis del correspondiente y de esa misma manera que gane toda la ciudad. El compromiso es con todos, con los medios de comunicación, con la policía nacional, con los sectores populares, con las iglesias, con los jóvenes, con todos. Es verdad que ese es el anhelo que tiene el presidente Nelson Ovalles con su mesa directiva para trabajar en bien de la ciudad, sobre todo para el próximo año 2017. ¿Se trabajó bien con la mesa que está entregando en cabeza de Víctor Fidel Suárez? ¿Qué balance se puede hacer aquí desde el 2016? Pues es un balance positivo. Yo creo que el doctor Víctor, con su experiencia y sabiduría, pues supo direccionar las políticas del Consejo Municipal, esos acuerdos municipales que ha presentado la alcaldía en este año tan importantes para poder direccionar las políticas en estos cuatro años de gobierno. La aprobación del plan de desarrollo fue fundamental, importante, porque es la carta a navegación de la alcaldía de San José, de Cúcuta y se dio en este periodo de sesiones del 2016 con la mesa directiva precedida por Víctor Suárez, con el acompañamiento de Bachir y del doctor Oliverio. Yo creo que ha sido fundamental y el acompañamiento de los concejales, el discernir de algunas cosas que no comparten, pero que al analizarlas y estudiarlas acá, pues llegan a un consenso feliz. Eso es lo importante y lo fundamental y la independencia total que tiene el Consejo Municipal en la parte legislativa y el Ejecutivo en sus accionarios de compromisos hacia el desarrollo de la ciudad de San José. La noticia de actualidad. Yo creo que se llenaron unas expectativas importantes, fue fundamental el trabajo, el día a día y el correr del tiempo lo coloca uno a trabajar, a trabajar todos los 365 días, los 24 horas del día porque el tiempo pasa. Ya estamos terminando este año y en el próximo año que será un año importante porque en el tercer año vienen ya las partes de las campañas políticas y en el cuarto también. Entonces hay que empezar a ejecutar las acciones del 2017, 2018 para dejar caminando lo que uno quiere o lo que yo he pensado llevar hacia Cúcuta, direccionarla y esa herramienta que tengo que es el plan de desarrollo que es fundamental para cristalizar el sueño de muchísimos coqueteños de volver a recuperar esos años perdidos. Paola, una pregunta. ¿Usted sabe hoy qué día es? Sí, hoy es 5 de diciembre. Bueno, hoy es 5 de diciembre pero es el cliente internacional del bombero. Entonces hay que buscar, ¿usted tiene algo así como de bombero? porque hoy damos inicio en AgendaDia.net con una franja. La invito a que programen sus datos y se llamará así. ¿Cómo me lo contaron lo cuento? Porque lo cuento como me lo contaron. ¿Cómo me lo contaron lo cuento? Porque lo cuento como me lo contaron. Como me lo contaron. Bueno, así va a ser. Vamos a hablar hoy porque estamos allá. Hablando de los bomberos me contaron que hay un chicharrón en el municipio de Los Patios con los bomberos. Parece que los bomberos no se quedaron sin plata. ¿Cómo es? Si hacemos un contacto más adelante llamamos a la estrada Diego González pero déjenme echar el cuento primero del consejo de la ciudad de Cuba. Hoy el noticiero está siendo grabado porque lo vamos a subir a las redes sociales y yo hago esta claridad ¿para qué? Para que los que estén escuchando el noticiero no vayan a contar lo que no estamos diciendo acá. El testimonio lo van a encontrar muy fácil en las redes sociales de Agendaaldea.re en el Facebook de Julio César T. Núñez. Así de sencillo. Que no se preocupen de decir lo que no es porque la evidencia está ahí. Por eso es que cada vez que vamos a grabar el noticiero para que luego no hablen lo que no fue. En el consejo de la Cúmula me preocupa de una situación y he dicho siempre y esta no me lo contó el pajarito de Mauro me lo contó otro pajarito pero hay cosas que cuando la persona no ve a ellos el día que lo ve se asusta. Usted puede llegar a una presidencia de cualquier corporación de una mesa como se llame no tiene que ser humilde tiene que ser una persona que la gente lo quiera no vaya a creer que porque usted es el presidente de cualquier mesa directiva hay que hacerle la reña comienzan ya a levitar caminan como Superman pero sin ninguna capa de acero no hay que ser humilde hay que ser humilde este fin de semana que fue el sábado pasaron cositas como el consejo es una cuestión política y una toma de cuestiones políticas y no es posible que por ejemplo se les haya olvidado o no pienso yo que les haya olvidado por ejemplo invitar a José Luis Duarte Cherín el diputado que es del partido Oción Ciudadana del partido del alcalde de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad y del partido del presidente que está tomando por unión que es de Acción Ciudadana y lo cuento porque iba detrás del doctor Cherín para que fuera la escorta y cuando va a llegar a ingresar le pregunta usted para donde va o sea le veo una falta de respeto con personal que no colocan que colocan ahí y que no saben que tipo de personal hombre de la clase política no saben del protocolo pero ni idea pero ni idea hay todos vestidos de negro cuando hoy estamos hablando de paz a usted lo ven de vestidos de blanco completamente de negro eso parecía algo así como de terror ¿si? bueno a mí por ejemplo a mí me dijo el señor para donde a mí ¿cómo así que por qué vale? perdón ¿usted quién es? usted no es ninguna autoridad para que me haya prohibido la entrada de la ciudad gracias a mi Dios gracias a mi Dios estaba el asistente del presidente del doctor Nelson Agüero y la nueva señora periodista que cubre el consejo si no estaba por fuera del paciente y no podía estar contando lo que estoy diciendo ahora otra cosa el diputado Luis Alfonso Mejía él llegó con dos amigos más a la instalación del consejo ah no podía pasar sino el lugar Alfonso Mejía y los dos amigos no podían entrar ¿saben qué pasó? pues se regresó no entró no pues no entró porque usted ¿cómo entra y deja a sus amigos afuera? claro hombre esto es una cuestión política es una cuestión entre política un acto protocolario un acto protocolario digno además es más el doctor Luis Alfonso Mejía es del partido y tiene un concejal dentro de la corporación que es el doctor Guillermo León Báez pero vuelvo y le digo si colocan en las porterías gente que no tiene idea de la clase política pues regresan a todo el mundo o sea en ese tipo de cosas no se puede no se puede improvisar no ahora el recinto muy bien decorado hay que decir muy bien decorado el recinto pero hay que usted hay que usted decir hacer las cosas bien hechas porque siempre he dicho una cosa como es el desayuno es el almuerzo y es la comida no me quiero imaginar a partir del primero de enero cuando ya tiene los tres soles de general de presidente será que de pronto vamos a tener ingresos los periodistas porque yo le decía cuando llegamos al consejo municipal no estaba haciendo el señor infante y quienes hablan Julio César yo porque cubro directamente el consejo de la ciudad de Cuba y dije yo y la prensa que pasó en una toma posición cuando más o menos asistimos unos diez periodistas me di a la tarea porque se me hizo raro que no vi prensa llamarlos pues hermana pues ¿saben qué pasó? que no los dejaron entrar a cubrir el recinto del consejo y esto lo digo porque así sucedió tengo testimonio de colegas que le pregunté ahora no voy a decir los nombres acá pero si hablé con colegas si habían sido invitados o si habían llegado a la gerencia de las emisoras es que es algo protocolario ahora listo usted dice la constitución política política de Colombia no nos prohíbe a que ingresemos a este tipo de datos pero es que yo le decía la constitución no es la justicia es que la violan y la van a seguir violando señor Ovalle no se puede equivocar yo entiendo que cada cuadrero entra con su cuadrilla cada cuadrero entra con su gente de prensa pero por lo menos respete a los periodistas de ese momento si usted se va a casar con alguno pues cásese y repito lo que estoy diciendo lo estoy grabando porque lo vamos a subir a las redes sociales con la cámara que hoy me está grabando en noticiero agendaldía.net eso no eso no eso hay que evitarlo eso hay que evitarlo mire don Alfonso Mejía usted sabe que sufre de azúcar si claro se regresó y no quiero que le haya subido el azúcar porque mi jefe Luchito usted debe estar tranquilo deje esas piedras tómese algo para que el azúcar no se lo asura pero yo creo que ese tipo de cosas no pueden suceder Paola mire el presidente Ovalde sacó solamente 2.494 votos fue la segunda votación del partido oposición ciudadana la primera fue la de Carlos Abreu contra 1.178 votos y usted me preguntará y por qué es el presidente porque son los agregos políticos son acuerdos que lleguen internamente cada uno de los concejales y acuerdos pues a cada una de las actividades que tengan por ciento desarrollar en su programa o en su plan de acción y como usted dice el mejor siempre no es el primero no para mi el mejor periodo es el último o el tercero o el último entonces ya Paola ya sabe el primero no no es conveniente y esto lo es que esté dando a rejo simplemente lo que estoy haciendo es un comentario en conclusión su recomendación para la señorita de prensa que dice en el consejo protocolo y demás organizadores de los eventos protocolos del consejo que por favor miren la norma de etiqueta protocolo y urbanidad de Carreño pero no la corto no la corto sabe permítame es que cuando ella toma la responsabilidad recae en la persona que va a tomar la posición porque porque yo si yo me voy a pasar pues invito a mis amigos para mi shampoo puede ser una actividad articulada no pero que articulada si debita y no camina usted no puede articular con una persona así bueno y si debita y no camina como va a ser cumplir la premisa de que es un consejo de la gente para la gente hermana el papel aguanta con todo esto es responsabilidad de la mesa electiva nueva y no no solamente la mesa electiva nueva yo le recae y no le cuente lo que no estamos aquí diciendo miren quedó grabado he dicho está grabado representante bueno usted tiene un gran maestro en su espalda se llama el doctor William Miguel Salagua que saluda a todas las personas que encuentran su paso es una persona que llega muy bien a la gente donde se pade el gobernador la gente lo pierde en cualquier lugar de patria el doctor William Ramiro Carina a no eso está por ahí no está que doctor cuando el coco se cae el pan el golpe es duro saluda a la gente que votó por usted ese es otro que parece que no es que yo soy amigo de Wilmer al amigo hay que decir la verdad a los amigos no hay que acabotear las cosas no Leo es cierto aquí acaba llegando en algo y uno dice es que amigo hay que decirle usted no está dando cuenta como Wilmer Carillo la verdad pienso que ha sido una mala influencia de algunas personas colaboradores suyos que realmente han tomado posturas inadecuadas que hacen actos irresponsables y actos que están perjudicando al señor Wilmer Carillo la verdad en lo personal tengo una excelente imagen del señor Carillo personalmente a mi siempre me saluda donde me ve pero desafortunadamente mírate la verdad y haciendo premio de lo que dice Rafael Alberto Capacho el periodista de decir la verdad nada más que la verdad y la verdad de Dios si realmente conmigo Juan la Silva el arquitecto Wilmer Carrillo ha sido un caballero una persona decente donde me ve siempre me reconoce pero desafortunadamente tengo que decirle el consejo en los propósitos de mejora del 2017 que si debe estar más de la mano con el electorado con su gente con sus líderes porque los votos tienen pies y cabeza y patas a mi me saluda las votas tienen pies y cabeza y patas y una cosa es que nosotros ante los medios de comunicación recibimos el respeto el respaldo el apoyo de él como el representante de la cámara pero cuentan más el constituyente primario entonces mi consejo para el arquitecto Wilmer Carrillo a quien aprecio por ser de arbolea por que es una persona trabajadora incansable es que si de pronto pide un poco más el ejemplo de ese gran hombre que tiene a su lado que es el doctor Wilmer Carrillo y que me saca guado no se deje comer coba de algunas personas que están cerca a él que le evitan que atienden más a las personas que además también hacen digamos comentarios fuera de contexto que le involucran y lo comprometen a él sé de algunas personas que dicen o aseguran cosas que están haciendo porque el señor representante lo dice o lo direccionan y son actitudes acciones mezquinas que yo realmente solamente me niego a creerlas las he oído pero las he oído durante todo el año entonces si hablamos de recomendaciones para un amigo como dice el diputado Wilmer Carrillo yo personalmente pues cuando tenga la oportunidad pero si hay que rodearse mejor y no dejarse no dejarse llenar la cabeza de digamos acciones mezquinas porque esa es la palabra no esté con personas mezquinas señor Wilmer porque eso a su carrera política le hace mucho daño un consejo es un consejo el representante Wilmer Carrillo tiene un futuro político muy bueno es una persona joven tiene un buen número de seguidores los votos están ahí en la mesa tiene un grupo político muy fuerte pero eso es una cosa otra cosa es la forma en que él tiene que saludar a la gente es que el hecho de que nos salude a nosotros no quiere decir que eso está bien a mí me interesa más cuando yo voy a una actividad y analizo lo que está pasando a nosotros de pronto por compromiso porque tenemos un micrófono porque estamos al aire de pronto con nosotros no voy a mal yo no tengo ningún inconveniente personal con el doctor Wilmer Carrillo es más acaba de salir un fallo a favor de él y a mí me alegra muchísimo me alegra muchísimo que el fallo salga a favor del doctor Wilmer Carrillo pero eso es otra cosa a la gente es saludar tiene un gran maestro es que si usted no le aprende al maestro William Villamizal Aguado hermano usted está pregado si usted no le aprende a un líder como Silvano Serrano que es el mismo grupo está pregado Silvano es otra persona que es muy queridora la doctora Marina Lozano una señora una dama en la política no no esa es mi cuchibar mi ya es la dama en la política no por eso ella era yo la llevaba la famosa chava de Cúcuta cuando iba a encumbrar a esta hora ya era se lo digo con toda la tranquilidad Marina Lozano ya estaba en el Congreso pasó lo que pasó bueno cierto pero siempre yo la vi con el futuro político como mujer porque aquí no nos metamos mentira muy pocas las mujeres que tengan un grupo y esa hija perdón esa dama ya estaba en el Congreso de la República desafortunadamente entonces usted tiene un maestro atrás un grupo muy fuerte hermano bájense del avión porque se acaba de estrellar un avión precisamente y vos 70 y pico muertos ¿por qué? porque el piloto se estrelló y usted está piloteando en este momento una ave que es la representante de la cámara tenemos esa parte por el día de hoy si me lo contaba lo cuento y lo cuento como le contaba así que a mí también me han contado varias cosas y nos ventilamos la situación ventilamos lo que se debe mejorar porque es lo que se busca que no pierdas la credibilidad que no pierdas el apoyo de la gente que no pierdas esa oportunidad de seguir haciendo su carga política que además está a muy buena edad empezó muy joven el diputado tiene un futuro político por delante entonces uno se equivoca yo venía esta mañana también haciendo esas reflexiones qué decisiones tomé bien en el 2016 y cuáles debo mejorar en el 2017 somos humanos eso es un proceso todos los días de la vida aprendemos entonces es lo que queremos también compartir con el diputado con el representante me estoy acordando por ejemplo persona que es querendón la gente donde lo ve lo saluda el diputado por ejemplo que lo habíamos nombrado diputado donde llega es igual querendón gobeo abraza a la gente eso sí no gasta en el tinto pero bueno pero es una persona que hace amigos y otro caballero de la política es el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo o sea tiene ya tres periodos de ser senador de la república y él es el único senador que yo conozco Norte Santanderiano que atiende a toda su gente los lunes y a veces los martes en la ciudad de Puntas no conozco a ninguno no conozco oficina donde atiende el senador Andrés Cristo donde haya atendido en su momento Juan Manuel Corzo donde haya atendido en su momento Carlos Barriga pero siempre uno sabe que allá en la unidad Quinta de Beneficio por seguro está el senador recibiendo a la gente atendiéndola oyéndola así de pronto no pueda gestionar todas sus peticiones pero al menos los escucha los recibe y es de todos los lunes exactamente cuente con eso mire por ejemplo de que es a mí por lo menos hay otro deputado que es muy amigo y de Juan Somería y de Juan Somería es muy querendor como bebe es una bequeda ahí se ve es una bequeza pero hasta ahí pero bueno pero son pero le digo hablan con la gente la pasan del coba pero hasta ahí bueno pero hasta ahí pero usted dice bueno son amigos de la gente pero hay otro no vida hay otro que es muy querendor también el de la provincia de Ocaña Wilmer Wilmer Guerrero Wilmer Guerrero también una persona que es muy querendor en cambio hay otro hermano por ejemplo Oma Langarita yo creo que no saluda ni en la casa Camilo Silva no saluda no Rafael Cáceres es amigo no no y está pendiente a las comunidades oye ayer estuve en su tierra anotar los patios hermano cualquier cantidad de carros 500 carros en una feria que hizo son las ferias patronal sí las que hizo la hija la hija la hija la hija los patios están cambiando bueno ese reloj le dio Gonzalo como así que la están embarrando no sea así con el Leonardo aquí está mi compañero Leonardo que viene ahora me lo preguntaron Leonardo los saludos les mandaron ayer de la gría Portachuelo municipio de Durania por allá lo oyen como le parece por allá lo oyen y tengan mucho cuidado en los patios de pronto lo pueden estar llamando la atención ahora más adelante dije estoy en la voz del norte y me dijeron ¿está con Leonardo? yo dije no cuando yo sé Leonardo está después de nosotros bueno ya sabe ahora si no llega la casa y encuentran almuerzo en Portachuelo lo esperan con chochequito y carne frita oiga Leonardo lo están ayudando lo están ayudando bueno llegamos al final de la gente del día punto 12 mañanas piensa ya que no está hola es que hoy se presentó una situación ojalá mañana se le vuelva a presentar despida la noticia oye la niña que está al frente Mario Fernanda Trujillo nos hace la parte técnica el señor que está al frente José de los Santos ay luego le echa un puente ¿no? ay el hombre es terrible 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 nosotros nos despedimos el día de hoy extendiendo la invitación para mañana en punto de las 12 en los 1040M la tradicional e inconfundible voz del norte recordarles que nos pueden seguir a través de www.lavosdelnortem40m.com en las redes sociales de Julio S. la señora Núñez y por supuesto recordarles a nuestros amigos de tráfico pesado que se extendió la norma a través de Envías norte de Santander y ahora por el puente Mariano Espina Pérez del municipio de Zulia no se puede camcitar sino hasta después del 15 de mayo la norma estaba hasta el 1 de diciembre se levantó hasta el 15 de mayo o sea que sigan tomando las avías alternas los tráficos pesados en esa época de Sembí Paria y Mirallel como estuvieron los parques me vienen por el puente nuevo oiga señores de San Simón todavía no han hecho el arreglo en el puente ¿hace cuánto fue estuviendo un diciembre hace un mes bueno no está arreglado todavía el puente y una soledad terrible el batallón el del grupo de masa queda ahí solamente como a 4 minutos hermano saquen un par de soldados a un lado otro par de soldados al otro lado y deben seguridad a esa vía que es completamente sola la verdad yo no sé cómo hace la gente de noche después de las 6 de la tarde si usted coge y atraviesa eso a toda velocidad porque donde le atrae también un carro ahí lo ataca y no es pego le pase un hecho para luego ir a tomar las medidas necesarias Paola Silva Julio César Peñera María Fernanda Tujillo José Los Santos Cárdenas Camio mañana nos esperamos 12 puntos en la gente del día punto media chau chau Gracias.